Te presentamos en este video las declaraciones de jugadores de fútbol y directores técnicos de gimnasia y esgrima la plata claramente alineados con el gobierno kirchnerista. Se abre la sospecha de que podrían haber sido beneficiados en el pasado por dichos funcionarios a través de la AFA mediante los impuestos que pagamos todos los argentinos. Un conocido mío de la vida, pero conocido, me escribió a una cuenta de Facebook que tengo, me escribió, me sorprende de vos o me desilusiona de vos que seas amigo de la mamá de la presidenta, una cosa así. Y en un momento estuve a punto de ponerle, anda a la concha de tu madre, en un momento estuve a punto, anda a la concha de tu madre, en un momento estuve a punto. Y después dije, no, qué mediocridad, un tipo que me conoce a mí desde los 20 años, que me pone en tela de juicio si soy buena o mala persona, si soy amigo de Ofelia Weimar o no soy amigo, es una locura. Entonces yo lo comenté como, acá es adido que viene a comer, acá es adido que viene a comer, y yo no creo que Ofelia, Ofelia nunca me dijo que no le haya molestado lo que yo dije. No importa si voté o no a la presidenta, yo voté a este gobierno, ahora, yo voté a este gobierno, ahora. Me decía, yo tengo amigos, yo que he pasado dos o tres, por ejemplo, dos o tres vacaciones con Massa, y tengo una excelente relación, y qué pasó. Entonces yo decía, ahora Massa es contra el gobierno, yo Massa no sirve para nada, el otro sirve, no, yo no soy tan problema. Me pareció hasta cómico que Ofelia, una tipa con una fuerza terrible, venga, me abre, abre de fútbol, me pareció cómico, me pareció saludable, y ella no le molestó así que a él. ¿Qué pasa, primero, por un tema principal, que es el económico? Yo, ya el sábado pasado, había tenido una opinión con los dirigentes y les había dicho que necesitaba, por lo menos, el 50% de la deuda. No me dieron respuesta, porque era una, ya venía haciendo una decisión un poco firme, y el día domingo me volvieron a llamar, ya Raúl no estaba, me pidieron que tenga paciencia, que un mes me iban a pagar, y yo les dije, no es el reclamo, no alcanzás a cobrirme el reclamo. ¿Y cuánto les va a costar a los argentinos el fútbol? Yo pienso que el fútbol, o ningún deporte profesional, tiene que ser subvencionado por el Estado. Me parece un disparate, un disparate que el gobierno tenga que invertir en un deporte profesional, que no es el entretenimiento de los chicos y la formación de los clubes de barrio, es la industria del fútbol. Vos, como decís, votaste a este gobierno, es una cosa normal, como, o sea, no es que sos el único, yo lo vi como diciendo, pero él le dijo que votó al gobierno, pero 8 millones le votaron, no es... No, con la mitad más uno de hace dos años. O sea, yo me acuerdo cuando hablaban de Menem, de quién, de por qué no puedo decir tranquilamente, voté a este gobierno. Y qué sé yo, voté a este gobierno, y me abocaron. El día martes, a la mañana, hablé con Raúl en los mejores términos, porque hablamos y... A la mañana, hablé con Raúl en los mejores términos, porque hablamos y le dije que si él no me abonaba, yo a partir del día jueves, el día de hoy, retiraba tareas, porque me parecía que... Y le dije que si él no me abonaba, yo a partir del día jueves, el día de hoy, retiraba tareas, porque era lo que tenía que hacer para exigir... ¿Cuánto te... Y para el club es mucho. No, no, no en cifras, sino en cuanto a meses. Y le daba cinco meses, más un premio que supuestamente el actual presidente dice desconocer.